¡Te hagas la europea! Pues no, no hay foto. Ese me pareció discretamente durante la cortinilla. Pues si no hay foto, no hay foto. Bueno, no tenemos foto de esta nota, pero... Bueno, esta más bien es en Estados Unidos, no es tan europea, pero es internacional. Cierren los ojos e imagínenselo. Exacto. ¿Huelga en el mundo de los videojuegos? Sí. De los actores de videojuegos, que fue lo que más me sorprendió. Sí, fíjate. Porque, pues, no son animaciones. Pero es que no solamente es este... ¿Cómo que sí existe selva? No solamente es la huelga de los... O sea, sí es la huelga de los actores de doblaje de videojuegos, pero también... Ah, de los actores de doblaje. Sí, de los actores de doblaje. Sí, de los actores. Porque cuando lo mandaste dije, ¡ah, caray! También. La inteligencia artificial ya avanzó tanto que ahora las animaciones se van a huelga. Mario Reyes creía que haga otro jaguar. Pues es que resulta y resalta que llevan dos años en conversaciones los actores de doblaje de los videojuegos con las principales industrias que se dedican a hacer videojuegos. Porque en el contrato no está especificado que no van a usar inteligencia artificial para doblar a los videojuegos. ¡Ah! Y es... Llamaba mucho la atención porque además el sindicato de actores de cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio votaron para apoyar la huelga. En un 98% de los amegremiados votaron que sí, que los iban a apoyar en la huelga. Y me parece muy llamativo que un país tan capitalista, tan neoliberal como Estados Unidos, todo el mundo de sindicatos se está levantando. Los de delivery, estos... Bueno, también vimos aquí la nota de actores, guionistas... Sí, bueno, todo el pleto con Amazon, claro. Sí, o sea, por ejemplo, la industria de videojuegos generó 200 mil millones de dólares en el 2023. O sea, no manches. Y adivinen cuánto le pagan en promedio a un actor de doblaje. ¿Cuánto? 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 902 dólares por cuatro horas. No manches, no es nada. Oh, o sea, a ver, 902 dólares por cuatro horas. Ajá. Y luego está este caso de la actriz Jennifer Hale, reveló que le pagaron 1.200 dólares por su primer trabajo en Metal Gear Solid. Por todo. Por todo. Son como 15 mil, 16 mil pesos por cuatro horas. Que dices tú, pues nada, despreciables. Pero cuando es un producto que, sabes, va a generar tanto y tanto y tanto. Ahí dices, a ver, espérate. Y lo que me parece también muy interesante es que esto creo que se va a poner más fuerte con la campaña presidencial porque Trump y su candidato a vicepresidente J.D. Vance han hablado de no regular la inteligencia artificial y dejar que el mercado. Ahora sí, que como dicen, que el mercado se regule solo. El mercado se regula solo. Bueno, es que justo hay empresas, lo que menciona Juan Pide Amazon, ¿no? Es que no les permitían sindicalizarse. O sea, hay empresas que no podían. Es muy reciente su sindicato. Ajá, porque por mucho tiempo, cuando firmabas tu contrato con Amazon, firmabas que aceptabas que no podías sindicalizarte. Muy complicado. Sí, son cuatro horas de diálogo, pero son días de trabajo. Exacto. Exacto, sí. Sí, exacto. O sea, y además Metal Gear, que yo no soy gamer, es un juego súper popular. O sea, no manches. Claro. Pues Adriana está bueno en los juegos. ¿No? Sí, sí, sí. Una de mis mejores amigas de toda la vida, desde que éramos muy jovencitas, que por cierto se andan acá viéndonos, porque luego el Aspin se conecta. Ah, sí, el licenciado Aspin. Así es. El doctor. Doctor. Me perdonas, pero así como lo ves, es doctor. Sí. Así como lo que dices. Ay, besitos si nos estás viendo. Nos comentas aquí, porque luego él no comenta, pero sí manda ahí de pronto sus mensajitos. Se ha comentado en vivo. De pronto ha comentado en vivo. Pero sí, ella se dedicaba a traducir videojuegos. Pues el subtitulaje y eso que le ponen a los videojuegos. Y sí es una industria muy grande. Muy explotadora. Y muy explotadora, efectivamente. Pero bueno, hay que decir que también Estados Unidos tiene, aunque lo que decías, país muy capitalista, etcétera, pero sí tiene una historia sindicalista importante. Sí, de los unions. Sí. En el Iron Belt, ¿no? Sí, 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 exacto. En esa zona, este... De Michigan. Industrial, ¿no? Sí, sí, industrial y todo este tipo de cosas. Sí. Pues esa es una noticia muy, muy bonita para ustedes. Muy interesante. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Y tenemos otra que también es un escándalo. Jesús bendito, espérame. ¿Cuál se está? Ah, ¿Barcelona? Sí. Escándalo. Yo se las dejé así en bandeja de plata y ustedes no cantaron. Como decía este... El látigo Gerner, se nos dio todo en bandeja de plata y gajos de cielo. Ustedes van a decir, ¿y quién chingados o no? Es el látigo Gerner. El látigo Gerner fue uno de los primeros jugadores de fútbol americano de la gran institución, que es el Instituto Politécnico Nacional. Y entonces había una asociación de exjugadores de fútbol americanos que se llamaba Burros Blancos Buster, a los que mi papá nos llevaba todos los domingos a desayunar, porque se reunían todos los exjugadores de americano de muchas generaciones, y ahí estaba el licenciado látigo Gerner. Y también estaba un veterano de guerra del Escuadrón 201, que fue de las primeras generaciones del Instituto Politécnico Nacional, conocido como La Ratona. Ah, mira, eso me pareció un gran dato. Eso me pareció un gran dato. Iba con sus medallas y su gorrito y su esposa, bien amables los dos. ¡Órale! O sea, ¿tú conociste a alguien del Escuadrón 201? Yo conocí a alguien del Escuadrón 201. ¿What? Ahora sí que como diría la burrita. ¿Qué? Que muy a mi nivel. Desayuné enfrente de él. Me estaba chingando unos chilaquilitos, y él su frutita así con su melón. ¿Es en serio? ¿Por qué no sabía eso? Y sus condecoraciones. Con sus condecoraciones y su gorrito. O sea, no entiendo cómo terminamos ahí. Ah, por lo que dije de látigo. Porque yo les dije que les dejé en bandeja de plata lo de escándalo. Porque él decía, se nos dio todo en bandeja de plata y gajos de cielo. Ah, muy bien. Pero muy importantes, muy importantes estos jugadores. Y la de la ratona, ¿eh? La ratona. La ratona. Pues bueno, sigamos con la nota, porque ya nos quedamos hablando de la ratona. Y de esta más muy mágica historia de que conociste a un miembro de escándalo. Que te comiste tus chilaquiles. Que me estaba comiendo mis chilaquiles viendo un veterano de guerra. Oye, este, Galea, a veces sí cantó, nos dice. ¿Cuál perro de Pablo en cuanto dijiste la palabra? Eso se agradece, Galea. Se agradece. ¿No que estos dos ingratos? Es un escándalo. No, pues, no, 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 no te estábamos distraídos. Una disculpa. Bueno, pero, pues, esto es la polémica del momento en redes sociales. En las redes sociales de historiadores del arte. Muy discutido, muy debatido el asunto. Y tías enojadas, tías y tíos enojados con la vida. Muchas tías y tíos enojadas. Sí, la verdad. A ver, yo en un principio también me escandalicé, he de admitirlo. Esta nota nos la mandó nuestro queridísimo cronista de corte. Pues es que a ti te gustan las fake news. No es fake news, no es fake news. Había imprecisiones. Había imprecisiones. Estaba muy sesgada esa nota. Estaba sesgada la nota. Estaba muy sesgada. Sí, estaba sesgada. Pero, bueno, se agradece siempre que los amigos nos manden sus notas culturales para este espacio. Pero, bueno, lo que están viendo aquí en la imagen es el retiro de unos frescos en el Salón de San Jordi. Esto en el Palau de la Generalitat de Barcelona, ¿no? Y, bueno, como podrán ver, la polémica se desató porque a todas luces, viendo la imagen, pareciera que borraron estos frescos, ¿no? Y que literalmente llegaron con la pintura cómics a pintarle de blanco encima. Pero, bueno, la cosa no fue tan así. Les doy algunos datitos, nada más rápidos, para que se den cuenta de la importancia de este edificio y por qué surgió toda esta polémica. Es un edificio gótico, construido en 1403. Entonces, bueno, es un edificio muy histórico. Y el salón en cuestión se construyó entre 1596 y 1617. Ahora, tenía unos murales, pero hay, digamos, dos capas de murales. Unos murales realizados en 1912 por un artista llamado Joaquín Torres García y otros murales entre 1925 y 1927. Es decir, no son del edificio original o de la construcción original. Si no son ni góticos, ni barrocos, ni nada, son del siglo XX. Ahora, eso no significa que no deban conservarse, ¿no? Pero solo para ir desmenuzando esto porque está un poquito complejo todo el asunto. Estos murales de los años 20 tenían escenas que, entre otras cosas, representaban a Cristóbal Colón y a los reyes católicos. Entonces, también mucho se ha discutido sobre si esa es la motivación, digamos, de eliminar estos murales. Porque, bueno, sabrán que Cataluña, pues, no es que les encante el tema colonialista de los reyes católicos, ¿verdad? Hay una, pues, compleja historia también, ¿no? Pero, bueno, se estaban llevando a cabo obras de restauración. Desde 2018 se había abordado este tema. Y, pues, los frescos fueron removidos y sustituidos por un revestimiento blanco. Esto es muy importante. No se borraron, no se les pintó encima, sino que fueron removidos, ¿no? Ya estaban desde hace varios años. Ya habían hecho una comisión hace varios años para, justo para estudiar este retiro de estos murales y estaban en cosas movibles. Lo que pasa es que esos murales, los segundos, se hicieron bajo la dictadura de Primo de Rivera, que fue un régimen político en España del golpe de estado del capital general de Cataluña el 13 de septiembre del 23. Entonces, era como muy, este... Sí, como muy centrista. Y su discurso, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, desde 1968 se quitaron. Como es así, se hizo como toda una comisión con expertos, especialistas. Se removieron. O sea, ¿qué sucede? Que los frescos hay maneras de como removerlos del muro, pues, ¿no? O sea, eso pasa y hay ejemplos en todo el mundo de esto. Entonces, lo que hicieron desde 1968 fue removerlos. Entonces, ahora, esto se hizo porque se consideraba que los murales de abajo, los de 1912, los que después fueron cubiertos por esta dictadura, eran más valiosos que los de la dictadura. Y, bueno, también estaba, pues, todo el tema del hecho de que fueron hechos por un proyecto así, ¿no? O sea, como parte de un proyecto así de esta dictadura. Entonces, bueno, ya se habían quitado estos, se habían dejado los anteriores. Resulta que los anteriores también son movibles. Entonces, al final, todos estos murales son movibles. Se pueden poner y quitar. Entonces, no es que se hayan borrado ninguna de estas dos capas. Ni la de 1912, ni la de 1925. Y lo que no ha quedado del todo claro es a dónde van a ir a parar, como dirá la canción. ¿Verdad? Pero están montados en una sala contigua. Sí, están, los de los años 20 están montados en una sala. Los de 1912 también se removieron porque el proyecto quedó inacabado. Entonces, realmente no es que cubran todo el espacio. Y, bueno, los de 1925, estaba leyendo, porque mucho de esto también lo sacamos de la cuenta del barroquista en Twitter, que él hizo un hilo al respecto, es que realmente esos de 1925 no es que tampoco sean los mejores murales. O sea, que realmente era como un collage ahí de muchas cosas muy, pues, muy eclécticas, ¿no? Participaron 26 artistas en ese proyecto. Entonces, pues, sí, no es que fuera lo más, el estilo más unificado. Pero también por ahí leí que, según hay reportes, de que algunos museos de Cataluña, Barcelona, no me queda muy claro exactamente si son, digamos, de Cataluña. ¿De la ciudad o de la...? Ajá, exacta. Entonces, que aparentemente ellos los quieren. O sea, ya han como dicho que podrían irse a alguno de estos museos, pero pues no termina de quedar muy claro qué va a suceder. Entonces, si ustedes ven esto en Twitter, pues, se ve muy escandaloso, pero ya una vez analizando la información, no es tan así, ¿no? Pero sí hay que decir que políticamente se ha manejado, de alguna manera, como con este discurso de que están eliminando esta parte colonialista, como ha sucedido en muchos lugares, ¿no? Que se quitan las estatuas de Colón, como sucedió aquí y todo eso, ¿no? Oye, Lola Herrera nos comparte una información que es bastante interesante y pertinente. Dice, el estrapo o atrapo es una técnica que se usa mucho en Europa para retirar pinturas del muro. La decisión de quitar unos y dejar otros es tema de una justificación muy bien analizada y sustentada. Sí, totalmente. Eso es lo que hicieron por la técnica de estrapo, es que los removieron. Y fíjate, esto que nos dice, sí, que de quitar o dejar otros, es, pues, es justo lo que, según leí, se ha estado analizando, en este caso en particular desde los años 80. Entonces, no es como que sea algo que se les ocurrió de un momento a otro, ¿no? Realmente sí tiene mucho tiempo. Pues, bueno, o sea, lo tienen. La polémica artística del día en Twitter. En Twitter. El indignómetro. Exactamente, el indignómetro artístico. Este... Y nada más tenemos también una, una, ya para terminar, una cortita pero bonita. ¿Cuál? Esa, justo. Ah, yo tengo otra. Ah, sí, es cierto, tú tienes una olímpica. No, manches, no la leí a lo güey. Sí, es cierto. Bueno, esta es una olímpica. No, ya está, ya está sabrosa. Cerramos, cerramos con los olímpicos. Cerramos con empezamos. Pues, sí. Olímpicos. De hecho. Pero además yo también les mandé una sobre esta misma pintura. Sí, de esa sí se lo acabas de hablar. Es la que decías, cortita pero bonita. Ajá. Ah. Sí. Este, que bueno, este es el cuadro en el que realmente estaba inspirada la supuesta última cena, ¿no? De la inauguración. De la ceremonia de apertura. De la apertura. De París 2024. Hubo muchas personas muy escandalizadas también porque pensaron que era una representación de la última cena con dragas. Tías con abanicos y señores con pipa. Se agarraron las perlas. Señoros. Efectivamente. Señoros con sí. Efectivamente. Pero no, no se trata de la última cena. El director artístico de la ceremonia de apertura, Thomas Jolie, ya salió a aclarar que se trata de esta obra, El festín de los dioses, de Jan Hermans van Bilgert, un artista neerlandés que lo pintó en 1635 y se encuentra en el Museo Magnin de Dijon. Sí. ¿De dónde es la mostaza? Efectivamente. Y este, pues no sé, Juanpi, si tú quieres, si tú quieres darnos aquí el dato de lo que sucedió con este museo o me sigo yo. Porque tú eres... No, dale, 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 dale. Ah, bueno. Este, pues resulta que a raíz de esta aclaración donde explicaron que pues se trata de este cuadro, no de la última cena, la directora de comunicación de este pequeñísimo museo en Dijon, Francia, dijo que en un solo día las visitas a su sitio web se dispararon de 150 a 150 mil. Júrale, déjense venir, dijeron. Sí. Obviamente anticipan que esto se podría traducir a más visitas presenciales, pero por lo pronto la gente está metiéndose al sitio de este pequeño museo, aprendiendo, espero, un poco sobre su colección y enterándose de que este existe, ¿no? Claro, y a ver, algo también que creo que es importante mencionar sobre, o sea, qué bueno para el museo, pero también es importante mencionar sobre el drama de los olímpicos, es que pues era un momento en el que todo estaba muy relacionado con la historia griega de los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Incluso estaba la escena de esta persona montando el caballo corriendo con el cena y que justo representaba a la, no sé si era diosa en este momento, por la cual el cena lleva su nombre. Y habían como muchos elementos. Yo creo que sí pudieron haber hecho, a lo mejor algún juego con la última cena, ¿no? Con esa idea de que hay una similitud. No dudo que pudieran haber sido conscientes, pero la realidad también es que, a ver, la última cena, como la han mostrado, no ocurrió así. Sí, o sea, seguramente fue una situación mucho más paupérrima y en otro contexto, no podemos ser tan, o justo luego creo que la mayor parte de la gente que dice o que habla de la generación de cristal, pues es la que se está quejando de esto, ¿no? Exactamente. Es un poco como un cuestionarnos como de acaso no es solo una generación, sino es como una constante en la historia de la humanidad, ¿no? El ser tan frágiles a veces con ciertos elementos que nos remiten a algo en lo que creemos. Y bueno, pues también al final de cuentas no olvidemos que hay un reciclado de las tradiciones de otras culturas para poder representar lo que ahora se cree, ¿no? Sí, totalmente. A ver, quizá este artista, considerando que es una obra hecha al menos 100 años después de la última cena, o bueno, de que viviera Da Vinci, porque él muere en 1519 y esta obra es de 1335, no sería extraño pensar que quizá este pintor se inspirara en Da Vinci. En la última cena. O sea, no sería para nada extraño. Pero efectivamente, como dices, y esto se lo leía a un historiador del arte en Twitter, que ahora olvido quién fue, pero que puso que, o sea, es como que en realidad son los católicos escandalizándose porque se están dando cuenta que su iconografía tomó prestado cosas de otras culturas, ¿no? Que es perfectamente normal, eso pasa. El secretismo. Y, ajá, y claro que va a haber un shock, ¿no? Y, ojo, no estamos en contra de ninguna religión, o sea, que cada quien profese la religión que quiera profesar, o ninguna, pero les estoy diciendo como el tuit que leí, ¿no? Que era eso, como la gente escandalizándose porque quizá no estaba consciente que su iconografía proviene de culturas mucho más antiguas y que se tomaron prestados elementos de otras culturas, que hubo un sincretismo también. O sea, el mismo proceso que sucedió aquí y del que hablamos, del famoso sincretismo de lo indígena con lo europeo, sucedió allá conforme el cristianismo se fue extendiendo. Y aquí lo hemos platicado. Les hemos contado, por ejemplo, la historia de Santa Claus y cómo posiblemente su origen sea en Odín, ¿no? Esta figura mitológica del norte de Europa. O sea, es decir, hay siempre, pues, estos procesos en los que conforme se iba evangelizando y cristianizando a otras regiones de Europa, pues también iban adoptando elementos de su iconografía, ¿no? Este, pero bueno, es, la verdad es que sí, a mí me parece que es una discusión. O sea, que de verdad yo no podía creer los niveles que alcanzó esa discusión. Y sobre todo, porque en el fondo, o sea, a mí me resultaba como un poco ridícula todo el debate, que los olímpicos fueron creados por los griegos originalmente, que era una cultura completamente abierta a la homosexualidad. Entonces es como, no están ni siquiera entendiendo en qué evento están. O sea, están en los Juegos Olímpicos, que retoman la idea y el espíritu de los Juegos griegos y hay suficiente evidencia para demostrar, escrita y pintada, en expresiones artísticas y en textos, que hablan de la apertura que había de la homosexualidad en esa época. De hecho, se hablaba de que el único amor verdadero solo podía ser entre dos hombres. O sea, que el amor entre hombre y mujer era para reproducirse, punto final. Entonces, realmente me parece que todo es, en serio, muy absurdo y demuestra, pues, a veces también la poca cultura que de pronto tenemos, ¿no? Que, o sea, como, o el poco interés que tenemos por informarnos del origen de las cosas. Pues sí, sí. Sí, pero bueno. Pues, en fin, esos son mis tres pesos de este debate. Somos seres humanos y nos encanta significar las cosas. Oye, y además Da Vinci era gay. O sea, también, o sea, como, no sé, no sé, a mí me parece como que, o sea, es mejor investigar un poco. O sea, investiga, no sé, investiga un poco, revisa un poco los temas antes de armar un escándalo en Twitter, ¿no? Sí, totalmente, sí, coincido. No sé, en fin. El coágulo. El coágulo. Sí, no sé, o sea, no tengo muy bien en claro mis clases de medieval ni de la antigüedad, pero, o sea, cuando empieza el cristianismo, cuando toma auge es por Constantino porque el imperio romano ya está cayendo y lo que le daban los cristianos era como una organización, o sea, los cristianos están muy bien organizados. Eso era lo que le daba. Entonces, de ahí empieza el auge del cristianismo, pero mucho antes había otras cosas que tomaban de, ay, güey, de la cultura grecolatina, ¿no? Claro. O sea, fue hasta ese entonces que empezó el inicio del cristianismo. No sé, se me hace que es una, este, una controversia sin sentido, la verdad. Sí, la verdad que sí. Total. Y obvio, no sé si vieron un meme que estaba bueno, que, porque también se quejaron como que había muchos drags y así. Ay, no me acuerdo muy bien cómo iba el meme, pero decía que señores con falda que, que abusan de niños. Ah, sí, que los hombres con vestidos, hombres con vestidos, que abusan de los niños no son las dragas. Ajá, exacto, son, o sea, unos vestidos como obispos, otros como padres con su cosita negra. Sí, 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 sí. Pues no me acuerdo. Es un tema bastante complicado y complejo. Bueno, aquí mi sepo nos dice la imagen, eso, la imagen de la última escena fue pintada por una persona de la diversidad sexual que iba en contra de muchos cánones de aquel entonces. Claro, porque también hay que pensar que, o sea, Da Vinci no es que fuera la persona favorita del Vaticano, ¿eh? O sea, porque él también, o sea, el hecho de que pintara cadáveres, o sea, eso era una cosa escandalosísima. Él se metía a estudiar los cuerpos humanos, o sea, han visto sus dibujos, por ejemplo, del vientre de una mujer y era porque él se ponía a cortar cadáveres, a abrirlos. Yo se iba totalmente en contra de la ortodoxia religiosa de esa época. Por eso te había tanto de anatomía. Exactamente, exactamente. O sea, era una persona que, sí, que realmente estaba totalmente fuera de las normas de su época, ¿no? Y que claro que tuvo problemáticas por eso. Entonces, como digo, es, a ver, igual estuvo mal que dijeras un momento que de la poca cultura que tenemos, porque pues eso es finalmente... Pues no todo el mundo tiene que conocer el cuadro. Exacto, no todo el mundo tiene acceso a lo mismo, ¿no? A la misma información, a la misma educación, así. Pero yo lo que les diría es, me parece que antes de ponernos a armar un escándalo, hay que informarnos y hay que tratar de, ahora sí que diría León, ver más allá de lo evidente. Pues es que es justo, no te puedes quedar con una sola versión de los hechos, ¿no? Exacto. O sea, además, el señor azul, todo de azul, comiéndose la uva. Ajá, eso no tenía sentido con la última escena. Simplemente por eso te preguntarías, ¿realmente es la última escena? ¿Por qué? ¿Por qué hay un señor azul comiendo uvas? Y ya cuando ves el cuadro dices, claro, son los dioses griegos. Lo que representa esa escena, el festín de los dioses, es la boda de Tetis y Peleo. Y son todos los dioses del Olimpo, este, celebrando la boda. Entonces, claro, son los dioses del Olimpo porque son los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Pues sí, pero bueno. Muy bien por Maru que dice, sí me gustó la inclusión de la comunidad LGBT, a nosotros también. Pues sí, la vida es diversa, ¿no? O sea, así es. Pero bueno. La naturaleza y todo así es diversa. En fin, pero yo les tengo otra nota. A ver. Chan, chan, chan. Ay, sí, sabrosa. Sí, esto es una gran historia. Es una gran historia. Pues resulta y resalta que en los Juegos Olímpicos de 1960, la CIA trató de reclutar deportistas para que renunciaran a su país. Específicamente a ucranianos que estaban representando a la Unión Soviética para que se fueran a Estados Unidos. Eso está muy fuerte. Y esto lo confesó, bueno, ya falleció el señor, Alcantello, que era un lanzador de jabalina, que él lo fueron a entrevistar y revela que dice, sí, yo tuve una reunión con un señor que tenía un acento muy chistoso, que no dice si era de la CIA o no. ¿Mandé? En lo oscurito, dice. En la oscuridad, literal. Sí, se lo llevó a un bar en lo oscurito y que le dio una bebida y como que se sintió medio mareado, que no hay forma de comprobar que si le dieron un suero de la verdad, pero que dice que lo reclutaron para ser como medio agente de la CIA. Este, y entonces, que trataban de convencer a los ucranianos para venirse al bando de Occidente, ¿no? Desde ahí vienen esos conflictos. Pero él dijo, bueno, es que yo era, ahora sí que venía siendo un don nadie. Quien en realidad pudo haber hecho eso era este señor que estamos viendo del lado derecho, en blanco y negro, que se llama Dave Sim. No sé si se llama Dave Sim. Sí, Dave Sim. Que él sí estaba reclutado por la CIA. Y este señor, el que lanzaba la jabalina al Capón, o al que, ¿al qué les dije? No, al Capón no. No, al Capón no. Es decir como también algo italiano. Ah, ahorita te digo. Alcantelo. 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 Este, Alcantelo le dijo que se reuniera con este, con este otro artista, artista, este otro saltador. Ajá. Igor Ter Olavansiaya, porque había hecho algunos comentarios para dejar este... A ver, espérame. ¿Qué pasa? Una cosa. Este, perdón. Entonces... Se escucha bajito. Ah, perdón. Perdón, un talito técnico, pero ajá, ya. Entonces, organizó una reunión con este Igor para ver si sí iba a pasar este bando, pues al final ya no se pasó, pero sí tuvo la reunión con la CIA. Y este atleta sí era espía de la CIA y estaba tratando de reclutar. Y lo que mencionan en la nota es una nota del Smithsonian. Es que, claro que en los Juegos Olímpicos, pues no solamente son olímpicos, también hay política y en estos casos ahora van muchas figuras importantes de la cultura pop, de las artistas, de funcionarios y todo. Entonces, siempre se trata de tener estos contactos de espías y estas intervenciones para ver quién puede hacer un... o sea, se convertirse como en un asset, ¿no? ¿Cómo se diría asset en español? Como, bueno, como un bien, pero no... Eso no tiene... o sea... Sí, estoy seguro que va a traducir un bien. Sería un bien, un activo, un activo. Ajá, como un activo de los espías. O sea, al final ya no celebró nada, pero menciona, por ejemplo, lo que pasó en los Olimpiados de Múnich con el tema de Israel y también como hubo unos hackers que atacaron las vías ferroviarias para que no llegaran ahorita a las inauguraciones. O sea, que también los Juegos Olímpicos están llenos de política y de espías, ¿no? Bueno, por ahí... Por ejemplo, que los rusos, pues no fueron. Por ahí en la transmisión escuchaba que decían que no se politicen los Juegos y es como... Ajá, amigo. Decir que no se politicen los Juegos es no conocer la historia de los Juegos. Exacto. Claro. O sea, porque hay un montón de casos donde la política entra aquí. Jesse Owens ganando todas las medallas en 1936 en Berlín frente a los nazis. Ajá. O sea, básicamente tumbando todo el argumento de la raza aria. Ajá. Luego, Tommy Lee Smith. Ay. Sí, en el 68, ¿no? Ajá, en el 68, levantando el puño de las Panteras Negras. ¿Y cómo todavía sigue vigente? Porque justo Colin Kaepernick, por eso lo sacaron de la NFL, por hacer sus... Por hacer sus protestas en el himno. Ajá, sí, por bajar las rodillas. Y lo sacaron de los 49. Tan solo el hecho de que una mujer como Enriqueta Vasilio encendiera el pepetero también es una acta política. Pues fue la primera. Claro, también fue una cosa política, por supuesto. O sea, los olímpicos siempre tienen una parte política. Y este es uno de los documentos... Este es un documento de la CIA que ya fue desclasificado, amigos de la CIA. Yo lo saqué del Smithsonian. No vengan por mí, por favor. Ahí está publicado. Si tienen algo en contra, vayan contra el que escribió la nota de la Smithsonian. No contra mí. Y aquí menciona que sí se hizo la reunión. Pero que no... O sea, como que Capello como... Ajá, contó una cosa distinta, ¿no? Pero que sí pasó. Y en esos Juegos de los 60 también es cuando Cassius Clay estuvo... Estos fueron en Italia, en Roma. Cuando participó con 18 años. Incluso, no sé si se acuerdan, es una escena muy famosa... Cassius Clay. Mohamed Ali. Mohamed Ali, ajá. En ese entonces Cassius Clay, después Mohamed Ali, regresa con su medalla y hace una declaración... O sea, súper política. Sí. Bueno, es que él era muy político. Soy muy fan de Mohamed Ali. Me parece un personaje asazo. Sí, es un gran personaje. Y luego no me acuerdo en qué olímpicos en Estados Unidos, que también... O fue en el de Sydney, no me acuerdo. No, no, el de Atenas. Llevó la flama ya con Parkinson. Ah, sí. Sí, 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 sí. Creo que fue en Atenas. Es una gran escena. Creo que fue en Atenas. Oye, pues esto está súper interesante pensar que había espías gringos tratando de convencer a atletas soviéticos de desertar. Digo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, totalmente. En el contexto de la época, pues. Pues sí, por todos lados siempre. Cuando hay un conflicto, siempre se busca por todos lados. Y más en este caso, que son grandes, grandes potencias. Y la imagen que refleja como país unos Juegos Olímpicos, pues, también dice mucho, ¿no? Sí, y claro que es como un espacio ideal para tratar de hacer cosas de espionaje, ¿no? O sea, porque justo van artistas, van políticos, o sea, Atlanta 96. Entonces, es cuando Mohamed Ali prende la llama. Cuando me prende la llama. Van artistas políticos, este, deportistas. O sea, yo no dudaría que sí hay deportistas espías. Obviamente. ¿No? Obviamente. Yo creo que hay espías hoy en México. Ah, bueno, claro. Claro. O sea, por Dios. Dios, yo creo que claro que, o sea, a ver, creo que solemos pensar en el tema de espionaje como algo de la Guerra Fría, ¿no? O de la Segunda Guerra Mundial, o yo creo que todavía existe el espionaje. Sí, totalmente. Y yo creo que justo este tipo de eventos son perfectos. Porque además, si, si convences a un atleta de ser espía, como sucedió con este, ¿cómo se dice a los que tiran la jabalina? ¿Hay un nombre para ese tipo de atleta? Lanzador de jabalina. Lanzador de jabalina. No sé. Pero bueno, como pasó con este, con este hombre, Alcantelo. Con este jabalino. Este, o sea, claro que tiene sentido, porque como atleta, o sea, tienes acceso a espacios que el público en general en los olímpicos no tienen acceso, ¿no? A las villas olímpicas, a los espacios de entrenamiento. O sea, tienes un acceso, pues ahora sí que VIP, ¿no? A todos los espacios posibles. Sí. Y si ganas medalla. Entonces eso te permite encontrarte con la gente. Y si ganas medalla a los presidentes. Claro, claro. Claro. Sí, 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 sí. Porque muchas veces cuando se terminan los olímpicos los reciben en la Casa Blanca o aquí en Palacio Nacional. Sí, sí, sí. O incluso los políticos presentes en los lados, ¿no? Chicharito 007 con licencia para fallar, porque él no mata, porque todas las falla el cabrón. Sí, sí, sí. Puede ser. La verdad. Oye, pues está muy buena. Pues gran nota. Bueno. Chichadios. Qué gran historia. Santaja para serie. Sí, Santaja para serie. Chicharito 007 con licencia para fallar. Bueno. Pero sí, no, no, no. Pues con esto nos despedimos. Ya casi en las 11. Ya casi en las 11. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por participar, por sus likes, por compartir, por suscribirse y por sus donativos como el querido Dido, que nos pone a bailar. Y por hacerse miembros. Ah, sí, también por hacerse miembros que tenemos un nuevo miembro, Manuel. ¿Sí era Manuel? Manuel, ¿no? Creo que sí. Ya perdí. Yo perdí la información. Yo perdí bailar. Pero bueno, tenemos un nuevo miembro que le mandamos Marcos. Marcos es nuestro nuevo miembro, Marcos Fuentes. Muchas gracias por volverte a miembro. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y qué bueno que hubo pasivos y achivos. Bueno, el domingo los esperamos aquí para otra transmisión de lo que nosotros llamábamos desde París, Coyoacán, pero ya todo el mundo está llamándole a Chismo Olímpico. Es que sí le puso el título de la Chisma Olímpica. Ah, la Chisma Olímpica. Este, pero pues los vemos el domingo a las 6 de la tarde para seguir platicando con Jorge Rizzo sobre historia de París y de los recintos y espacios donde se están llevando a cabo los Juegos. No se lo pierdan. Si se lo perdieron, está en el canal de YouTube de Beca. Exacto. Aquí lo pueden volver a ver. Aquí lo pueden volver a ver. Aquí lo pueden volver a ver. Y el domingo ya nos siguen en vivo. Y además funciona también por si van a París. Ah, sí, grandes tips. Grandes tips. Por ahí nos dijo hasta de una heladería por el puente de no sé qué. Ajá, una heladería hasta donde se pueden ir a dar unos becerros por ahí. Pero bueno. Gracias. Se cuidan. Bye. Chao. 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 Chao.